Saludos supervivientes, bienvenidos a Red Dead, bienvenidos al nuevo modo para Civilization 6 que viene a representar el aftermath de lo que ocurre cuando a Gandhi se le resbala el dedo en el botón de las nuques y básicamente arrasa medio planeta, más o menos lo que ocurrió también en nuestra última serie con Civilization y Canadá en la que básicamente, bueno, pues nuqueamos medio planeta, pues viene a representar, como os digo, eso, lo que ocurre después. Pues podrás seleccionar una de las 8 nuevas facciones de supervivientes y tu objetivo básicamente será ese, sobrevivir, ser el último en pie. Básicamente han metido una especie de mecánica de Battle Royale dentro de Civilization, no hacía falta, nadie lo pidió, pero aquí está, como tantas otras cosas, aunque de cierto es que tiene una pinta interesante, no como cambia por completo las reglas del juego, así que nuestro objetivo va a ser convertirnos en mutantes y básicamente devorar a nuestros competidores. Y aquí estamos, este será nuestro líder, este será nuestra civilización, los mutantes, unos tipos, bueno, muy simpáticos que básicamente van a devorar al resto de competidores y bueno, empiezas en este modo de juego con una unidad de infantería con un colono que tienes que proteger a toda costa, ya que en este modo de juego no se fundan ciudades y con una metralladora, pues bueno, pues para intentar defender tu posición. En 10 turnos nada más llegará la muerte roja, una especie de ola radioactiva que va a acabar con todo y el resto pues será, bueno, pues intentar sobrevivir de las migajas de una civilización caída, básicamente intentar encontrar recursos por aquí y por allá, saquear ciudades en ruinas, en fin, va a ser divertido, va a ser entretenido todo esto, tendremos que luchar contra los piratas, los señores del límite, los errantes, los deportistas, los científicos locos, los sectarios, los apocalípticos y en este caso los mutantes somos nosotros, espero no tener que luchar contra mí mismo, pero nunca se sabe. Y ahí está, hemos encontrado una ciudad, una zona en ruinas que por supuesto nos va a proporcionar una buena cantidad de recursos, tampoco podemos reclutar, no podemos hacer prácticamente nada, salvo pues intentar aguantar todo lo posible, pero a base de saquear pueblos, campamentos de bárbaros y demás, podremos obtener algún tipo de ventaja o algún tipo de unidad extra que tampoco vendría mal. Y hemos ganado experiencia en este caso, me hubiera gustado más conseguir cualquier otra cosa, pero bueno, menos de una piedra y otra ciudad, otro nuevo asentamiento que podremos saquear, quizás una bolsa de panchitos o algunos supervivientes que podamos devorar, está pensado para multijugador principalmente para ser partidas cortas, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que es un juego que por lo general, bueno, pues tiende a ser bastante lentorro en cierta manera, aunque muy divertido, ya sabéis lo que es Civilization, que os voy a contar que no hayamos visto ya con todas las series que hemos echado y por cierto, ha llegado la muerte roja, parte del mapa a partir de ahora es terriblemente tóxico, así que tendremos que mantenernos alejados, igual que de las relaciones del mismo tipo, sino que también tendrás que ir a una especie de punto de evacuación, donde una nave mística y mágica vendrá a buscar a los supervivientes para llevárselos a otro planeta, ya que tras que la humanidad haya acabado con su único hogar, pues la solución es la de siempre, buscar otro sitio donde liarla otra vez más y como no hay nadie por aquí, ahí está, hemos conseguido una segunda unidad para formar un fantástico corpso de bazooka, aunque, en fin, que le contamos a la gente para que se una a nosotros, entres en una ciudad medio destruida y los cuatro supervivientes que hay, que hay, ven llegar un ejército de zombies y dicen oye, que diablos, por qué no nos unimos a ellos, qué es lo peor que puede pasar, que nos coman el cerebro, en fin, bueno, para eso ya estaba la televisión. Ahora bien, ¿qué encontraremos en el campamento de bandidos? Pues un helicóptero, vaya, pues no está nada mal, desde luego que hemos encontrado una unidad que nos va a ser muy útil y por cierto, hemos encontrado aquí a uno de nuestros rivales, no sé muy bien quién serán, los apocalípticos. Y por supuesto, nuestro enemigo no pierde la oportunidad de atacar a nuestra unidad más débil, la que más tocada está, y desde aquí puedo atacar, y sí, con esto conseguiríamos una victoria importante, entiendo que si lanzo un ataque posiblemente consigamos acabar con casi, bueno, con casi todas sus unidades, y si luego lanzo otra salva con nuestro helicóptero, pues la cosa debería ir un poquito mejor. Tú vas a intentar eliminar a estos tipos cuanto antes, lo bueno es que vamos a conseguir capturar otra ciudad, o así debería ser, quiero pensar que sí, que con esto se pueden capturar unidades, pues quizás no pueden ni tan siquiera capturar esto, o lo mismo, una vez que un enemigo ya ha pasado por una zona, pues no te van a dar nada, con lo cual estamos haciendo aquí el canelo, básicamente perdiendo el tiempo. Y parece ser que hayan cometido el error de querer embarcar, lo cual la verdad que me parece una cosa súper estúpida, pero la IA en este juego siempre ha sido muy peculiar, así que vamos a colocar a todas nuestras unidades aquí listas y preparadas para atacar, con esto posiblemente pues vamos a acabar con ellos, vamos, pero casi casi con total seguridad, y eso nos viene genial porque es una unidad menos, es debilitar un enemigo, entiendo que fortificar o directamente avanzar aquí, y esperar a que estos otros pues tomen la decisión de desembarcar de nuevo, aunque si tienen penalización por estar en agua posiblemente en el siguiente turno mueran directamente, pero como os digo la IA siempre es así de lista, ahí está, efectivamente han muerto todos. Pues fantástico, con vosotros tendríamos victoria importante, esta gente la puedo mover aquí, pues sí la podríamos mover, no sé hasta qué punto nos va a servir de mucho, pero da igual, vosotros podéis atacar desde aquí, sí o sin poder subir de nivel esta unidad, la verdad que empieza a ser un poco molesto, pero bueno, aprovecharemos que están aquí retrasados para atacar, y con vosotros tendríamos, mira, una victoria decisiva. Como la unidad de infantería ya ha sufrido lo suficiente, mejor utilizo el bazooka, los explosivos siempre son la respuesta para todo, por cierto, hay nuevos envíos de suministros, uno por aquí y el otro no sé ni dónde, pero están en el quinto coño, básicamente nos han pillado a la otra en el otro extremo del mapa, aunque también os digo, a pesar de que haya ocurrido aquí un apocalipsis terrible, hombre, hasta qué punto, en fin, no se conoce el mapa, o sea, ha cambiado por completo el mapa del mundo, o sea, nadie tenía Google Maps descargado como para ver dónde están las cosas, que tenemos que descubrirlo entero, también entiendo que si no fuera así se perdería la gracia, mientras que voy a intentar sacar de aquí alguna cosa, uy, por cierto, hemos encontrado un tanque enemigo, así que creo que con esto no voy a poderme meter, son los hectáreos que por lo que sea esta gente ha conseguido hacerse con un tanque, así que yo me vais a permitir que me retire de aquí, que deje a esta gente con su tanque, divertirse tranquilamente, mientras nos vamos a ir en justamente la dirección contraria, básicamente, y por cierto, parece ser que a alguien le hemos caído bien, porque nos viene persiguiendo con su tanque, yo voy a seguir escapándome, yo voy a seguir huyendo, espero no encontrarme, al final nos va a hacer un maravilloso sándwich, un fantástico buca que nos vamos a comer entre los, en fin, entre los bandidos y el tipo del tanque que nos viene persiguiendo, pero, hombre, si está atacando con el tanque en esta zona, quiere decir que no está protegiendo sus unidades principales con el tanque, y eso quizás sea bueno, quizás sea positivo, lo mismo no para nosotros, pero puede ser que para otro jugador sí que lo sea. Y, por supuesto, ahí está, ha surgido de la nada una unidad de los bárbaros, de los bandidos, los raiders o como los queráis llamar, que, bueno, nos ha pillado un poquito de sorpresa, y con la que vamos a tener que luchar, pero para eso tenemos aquí a todas nuestras unidades, de momento con esta gente puedo atacar aquí, victoria importante, victoria menor, me da un poco igual a quién atacar, si ataco a estos es una unidad menos que tienen, un ataque menos que tienen desde luego, y aunque, bueno, van a sobrevivir igual, así que también es cierto que no va a servir de mucho, pero da igual, vamos a intentar seguir avanzando. También otra opción, por supuesto, sería intentar retirar a nuestras unidades y, bueno, pues rezar para que de alguna manera todas las soluciones solo, pero lo veo un poco complicada. Otra opción es dejar a los dos en fortificar hasta curarse dentro de nuestras, bueno, pues limitadas posibilidades, creo que no estaría mal del todo, mientras llegan los refuerzos puede ser una opción, ¿no?, para al menos intentar conseguir más, en fin, conseguir un poquito de salud. Pero bueno, por suerte hemos recuperado un mutante justo para perder otro, menos mal que como somos medio zombies, pues mira, eso que nos llevamos, y el único problema va a ser acabar con esta gente, bueno, pues a tiempo. Mientras tanto, vosotros si os coloco aquí podéis atacar, sí, sí que podéis atacar, perfecto, contra esta gente los eliminaríamos por completo, y eso siempre son buenas noticias, ese largo alcance de nuestras ametralladoras, pues por supuesto nos va a venir tremendamente bien, mientras que con la infantería no sería capaz de atacar aquí, pero sí que puedo mover a esta unidad en este punto, no puedo atacar a ningún sitio, salvo en esta parte, tendríamos victoria importante, pero la verdad que me atrae más bien poco, y con el helicóptero no podría hacer nada, salvo, pues, movernos por aquí e intentar asustarlos. Pero puedo avanzar hacia esta zona, otro helicóptero, uy, amigo, las cosas empiezan a ponerse interesantes. Yo me pregunto, ¿de dónde demonios sacan los bandidos tantos helicópteros? Pero, oye, tampoco haremos preguntas, tenemos aquí un corpse de helicópteros que de momento no va a poder atacar, pero que seguramente en próximos turnos sí que va a ser una auténtica escabechina. Aunque alguien ha encontrado un tanque, bueno, pues eso no son buenas noticias, desde luego, porque, bueno, un tanque nunca son buenas noticias si lo tiene el enemigo. Así que yo me vais a permitir que vayamos tirando hacia arriba, que busquemos, bueno, pues tierras menos concurridas, más al norte, y que se maten entre ellos. A fin de cuentas, no olvidemos una cosa, y es que esto no deja de ser un Battle Royale, así que aquí no gana el mejor, sino gana el que aguanta más tiempo. Por lo tanto, vamos a intentar irnos hacia el norte, e intentaremos buscar un sitio, pues, un poco más tranquilo, a trinchearnos y seguir peleando, mientras aquí esta gente, por supuesto, pues está liándose a tiros con un tanque. Así que mejor vamos a dejar que se debiliten, y ya vender, ya nos encontraremos con ellos más adelante. De todos modos, a la IA no la veo yo con muchas ganas de luchar. No tienen ganas de enfrentarse a nosotros, quizás nos tienen miedo, o quizás son mucho más listos, y prefieren, bueno, pues librarse de meterse en este fregado, que es, bueno, pelear contra, contra esas más unidades de la cuenta. En cuanto a ti, necesito que explores un poco aquella otra ciudad que seguramente ya han saqueado. El problema que tenemos ahora mismo es que no tenemos unidades suficientes, y no vamos a poder sacar muchas más a este ritmo. Y ahí está nuestro adversario, parece ser que ya sí que se da la vuelta, pero yo juraría que tiene menos salud ahora que antes. Si le ataco tendríamos una victoria importante, lo dejaríamos bastante tocado, pero entiendo que quien tiene que encargarse de esto sería el tipo del bazooka. Mientras, otro más, otro explorador más que nos encontramos. A ti si te mueve aquí me parece a mí que se te va a acabar el turno, y no vas a poder pelear ya más, una pena. Y contigo, pues bueno, podemos dejarlo aquí un poco más expuesto, incluso porque no entrar en la ciudad, a ver si con un poquito de suerte conseguimos algo, pero no, evidentemente no iba a caer esa breva. O por qué no, intentar, aunque sea jugárnosla más de la cuenta, ir a por ese airdrop con nuestro helicóptero, aunque hemos encontrado, bueno, pues una unidad que nos puede hacer bastante pupita, que es un bazooka. Pero si sigo esquivando por aquí, lo mismo, hasta tenemos suerte. Nos atrincheramos en esta ruina, recogemos el airdrop, luego lo mismo es un colono y nos jodemos y nos aguantamos acarreando a Sapae, bueno, unos colonos colorentos que son por todo el mapa. Pero hemos venido a jugar, no, hemos venido aquí a intentar dominar el mundo con los mutantes, y ahí está, llega nuestro amigo. Nos lleva persiguiendo media partida y aquí está de nuevo. Por supuesto, ya sabía yo que no me iba a librar del tipo del tanque tan fácilmente, mientras estoy oyendo disparos por aquí, que creo que han sido contra nuestra unidad de helicópteros, pero confío en que no va a salir demasiado herida. Bueno, por supuesto viene el tipo del perro. La verdad que creo que no es la mejor de las ideas de ir con un fusil de cerrojo contra un helicóptero, pero oye, ellos sabrán. El único problema es que lo han dejado, la verdad que bastante tocado. Aún así, yo voy a intentar meterme por aquí, mientras tenemos a los bandidos que han conseguido un civil, pero yo quiero conseguir el airdrop. Yo quiero quedarme con esto, aunque va a ser complicado. Vale, ya sé cómo diferenciar las ciudades que no han sido saqueadas, si es que tienen bengalas, pero aquí no veo unidades enemigas, no veo demasiadas. Quizás lo consigamos, quizás no. Le podría robar un civil a los bandidos. Este civil imagino que es de una de las facciones que han sido eliminadas. Con esto tendríamos victoria menor. Esta gente aquí lo va a pasar un poquito mal. Con la ametralladora pudiéramos disparar, y creo que es lo que tenemos que hacer, disparar con la ametralladora, empezar a hacerle un poquito de daño a esta gente, debilitarla, como veis un tanque decorado para la ocasión, con sus llamas, sus caritas, y todo lo demás. Pero, amigo, no deja de ser un tanque. Este ha decorado como este ha decorado. Así que vamos a tener que hacerle un poco de pupa, al menos empezar a asustarle lo justo para que nos deje en paz. Creo que no estaría nada mal. Y con esto el tanque se queda muy, muy, muy cortito de salud. Creo que si atacamos con esta gente tendríamos una derrota importante. Así que creo que voy a dejar a estos tipos protegiéndose aquí. El tanque sí es medio listo, que no lo sé, debería intentar escapar. Pero la IA ya sabéis cómo es. Mientras que nuestro helicóptero va a tener que enseñarnos qué había por aquí. Pues un tanque. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién tiene el tanque? Y ahora con esto voy a poder moverme hasta aquí. Pues efectivamente, ahora tengo una ametralladora. Perfecto. Además, tenemos a un colono de nuestros adversarios justamente al lado. Que creo que no se esperaba encontrarse. Bueno, pues este berenjenal. Y de hecho, si ataco aquí, tendríamos una victoria decisiva. Y aparte, conseguiríamos un colono más. Esto nos va a permitir, pues, aguantar un poquito más. Por el momento, esta unidad de infantería la voy a dejar por aquí simplemente fortificando. Tenemos que esperar a recibir al resto. Aunque también es cierto que podemos empezar a avanzar en esta dirección. Pero también es muy cierto que hay aquí una unidad de los sectarios en un helicóptero. Que creo que no vas a querer, bueno, pues, venir a saludar amigablemente. Por lo tanto, vamos a intentar esperar de nuevo. Estos tipos han cometido la estupidez de intentar cruzar el mar o este pequeño lago. Y ahí llegan los refuerzos. Ya no sé si son bandidos o si son enemigos. Y los sectarios con el tanque sí que nos pueden traer más de un dolor de cabeza. Mientras, esta gente quiere venir a por el colono. No les voy a permitir tocar a nuestro colono. Por supuesto, nuestro convoy de Mad Max tiene que sobrevivir a toda costa. Que es este gigantesco tanque. Y todo lo que sea, quitarle fuerza de artillería al enemigo. Y, bueno, pues, allanarnos el terreno siempre va a venir bien. Aquí tenemos nuestro otro tanque que, de momento, no va a poder hacer nada. Pero, bueno, ya llegará su momento, ¿no? Ya llegará el momento de sacar a pasear ese fantástico tanque con llamas. Mientras ahí está avanzado la muerte roja una vez más. Y esta gente, bueno, pues, ha conseguido escaparse hacia esta zona. Mientras estoy viendo un helicóptero que creo que es el de los sectarios. Que por lo que se ha decidido venir hasta aquí a jugarse el tipo. Creo que no es la mejor de las ideas. Y esta gente que se ha metido en el mar posiblemente, bueno, pues, acabe muriendo en los siguientes turnos. Problema, pues, que están intentando robarnos a nuestro querido colono. Yo, por si acaso, voy a intentar protegerlo. Con esta gente podríamos intentar incluso eliminar a estos tipos. Pero creo que lo que mejor nos vendría ahora es intentar escapar. Problema, pues, que estamos completamente rodeados. Por un lado, la muerte roja. Por el otro, bueno, pues, las unidades enemigas que campan a sus anchas por esta zona. Aún así, ¿por qué no darle un poquito por culo a nuestros adversarios? A fin de cuentas hay que quedar el último. Los bandidos no cuentan y si esta unidad de los, ¿cómo se llaman? De los señores del límite, pues, sufre daño es mejor que mejor. Pero, claro, tienen un bonus bastante gordo por estar cerca de la frontera. Así que puede causarnos algún problema. Mientras tanto, con esta gente a ver cómo nos lo montamos para que no sea una auténtica masacre. Entiendo que con esta unidad pudiéramos disparar desde aquí. Pero también tengo pendiente una mejora desde hace ya mil años. De todas maneras, bueno, pues, es el momento de sacar a relucir nuestras ametralladoras. Tú podrías atacar aquí. Tendríamos victoria importante. Y aún así, entiendo que acercarnos hacia esta zona no está mal. Tenemos que esperar a nuestros compañeros. Y por aquí, si ataco, pues, tendríamos una victoria poco importante. Pero mira, todo lo que sea eliminar a una unidad enemiga, pues, mira, es un tipo menos que nos va a molestar. Pero los bandidos cada vez son más numerosos. De hecho, son los que tienen más ejército ahora mismo. Solo cuatro contendientes. Veremos quién llega hasta el final. Y llegan más para unirse a la fiesta. Claro que sí, señores del límite. Bandidos por todos los sitios. Nuestro tanque que ha recibido el ataque de los tipos del bazooka. Pero por suerte estaba en fortificar. Así que va a ser menos probable que sufra daños. Aunque, por supuesto, gratis no ha salido. Y con el resto, pues, podremos seguir avanzando. Por ejemplo, con los tipos del bazooka. No puedo atacar, pero al menos puedo avanzar un poco. Con la infantería puedo avanzar un poquito más también. Para intentar rascar algo. Con esto tendríamos una victoria importante. Pero perderíamos parte del avance. Y con esto tendríamos una victoria menor. La verdad que nada es todo lo bueno que debería ser. Pero sí que puedo avanzar con esta gente. Con esto puedo intentar moverme aquí. Y formar ese fantástico corpse con esta unidad. Que, bueno, pues ya nos dejaría tres unidades de infantería de ametalladoras juntas. Que, por supuesto, van a ser mucho mejores que esta unidad de ametalladoras. Que esta de infantería. Y, por supuesto, que este miserable explorador que tenemos por allí. Pues, estupendo. Bueno, si ataco aquí tendríamos una ventaja bastante buena. Perderíamos un poquito de fuerza de infantería. Pero creo que da exactamente igual con lo que vamos a conseguir. Que va a ser, yo que sé, otro tanque. Sería genial conseguir otro tanque. Hasta ahora hemos tenido mucha suerte. Pero parece ser que no. Que no está de nuestro lado la fortuna. En este caso voy a intentar atacar con el tanque. A ver si de verdad conseguimos otro tanque esta vez. Y no, eso, todo dicho, es helicóptero. Hubiera preferido un tanque, la verdad que sí. Pero, hombre, un helicóptero extra tampoco está mal. Es más movilidad, a fin de cuentas. El problema es que el tanque, hombre, pues está un poquito, un poquito tocado. Pero con el helicóptero podemos meternos aquí, ahí está. Y conseguir otra unidad de infantería. Que nos va a venir de perlas realmente. Para poder, bueno, juntarla con la otra unidad que tenemos. Y los señores del límite se las van a tener que ver con, bueno, lo que queda de los bandidos de la zona. Por lo que sea, parece que ser que están en paz con ellos. No los veo pelear mucho. Y me preocupan también los deportistas que hacen un montón que no los veo. Y, bueno, pues lo último que vimos era una pequeña unidad que andaba por ahí, pues, sobreviviendo a duras penas. Mientras tanto, la unidad de infantería ya ha llegado a su destino. Por fin voy a poder combinar estas dos unidades. Cosa que, la verdad, que me hace bastante ilusión poderlas juntar. Y acabamos de encontrar un tanque dentro de un airdrop. Y, por supuesto, antes de quedarme por aquí esperando a ver qué pasa. Voy a intentar escaparme de esta zona. Ya que hay un montón de bandidos. Y, bueno, esta zona no es para nada segura. Por aquí también hay algún, bueno, alguna recompensa que podríamos intentar recoger. Ahora bien, podríamos hacer un pequeño viajecito hacia esta zona. Para conseguir otra ametralladora que, por supuesto, vamos a intentar sacar de aquí cuanto antes. Lo bueno de tener un helicóptero es que es tremendamente rápido. Y, bueno, podemos recorrer largas distancias. Quizás la ametralladora se va a quedar un poquito atrás. Pero, mira, su puto problema, básicamente. Nosotros tenemos cosas más importantes que hacer. El tema es que aquí ha quedado una unidad de ametralladoras. Que no sé cuáles son sus intenciones. Yo, de momento, voy a dejar a nuestro tanque curándose. Y nuestra ametralladora, la pena es que sí que puede disparar desde aquí, por supuesto. Así que vamos a intentar utilizarla para que al menos, bueno, pues le dé una pequeña sorpresa a esta gente. Y tal ha sido la sorpresa que los hemos aniquilado del tirón. Así que no está mal. Y aquí llegan, hombre. Hacía mucho que no se les veía. Los deportistas hacen su aparición. Y, bueno, van a hacer su aparición básicamente para recibir una tremenda paliza. Porque no los voy a dejar ni descansar. Mientras tanto, los ametralladoras que siguen moviéndose. Tenemos que intentar juntarlas todas. El helicóptero de combate. Esos tres helicópteros de combate que se ven acercando a la zona. Y con este helicóptero, pues creo que lo que puedo hacer es intentar dejarlo aquí en retaguardia. Para intentar flanquear. Y aquí ya empieza a llegar, bueno, pues en fin, se va a poner la cosa interesante. Porque empezamos a juntarnos más gente de la que cabe en esta zona. Pero, por supuesto, esta última ciudad, este último reducto, donde resiste la humanidad, va a ser nuestro. No lo pienso compartir. No porque no quepamos, sino porque no me apetece. El tema es, pudiéramos lanzar la nuque que tenemos y, bueno, montar la fiesta suprema. Pero creo que por ahora me voy a conformar con colocar aquí una línea, atacar a esta gente. Estas van a tardar un poquito más en llegar. Y no olvidemos también que tenemos un fantástico corpse de ametralladoras simplemente esperando. Y también, bueno, un helicóptero de combate que les puede dar una desagradable sorpresa. Entonces, tienen por aquí una unidad de ametralladoras cerca. Hay otro airdrop que también, por qué no, pudiéramos intentar arrebatarles. A fin de cuentas, podemos aguantar un tiempo en la zona contaminada. Ya somos mutantes, que es lo peor que puede pasar. Que nos salga un quinto brazo. En fin, a estas alturas de la película creo que ya todo da bastante lo mismo. Y la zona se estrecha aún más. Incluso estos tipos los veo muy juntitos y no se están disparando entre sí. Es posible que hayan llegado algún tipo de pacto. Mientras veo que esta gente quiere recoger esto a toda costa. Pues simplemente por fastidiar no se lo voy a dejar. Aparte, es un tanque. Así que se viene conmigo. Por supuesto, las ventajas de tener un helicóptero es que es, bueno, tremendamente rápido. Y tras que estos tipos se hayan cometido el gran error de meterse en este charco contaminado. Pues ahora no van a poder recoger este airdrop que nos ha dado un tanque, un señor tanque. Pues estupendo. Ahora bien, ¿a quién atacamos de aquí? Hay que elegir entre uno de estos dos. Creo que no estaría mal atacar la unidad de metralladoras que tenemos por aquí. El problema es que tenemos que mejorar esta unidad de metralladoras también. Pero tampoco veo de más hacerles una pequeña visita. Visita de cortesía, por supuesto. Con el tanque entiendo que podemos atacar aquí sin ningún tipo de problema. El único problema es que nos acercaríamos más de la cuenta hacia esta zona. Y bueno, atacar tan de cerca a mí personalmente no me gusta mucho. Pero significa también que les arrebatamos un colono y que hemos eliminado a otra unidad. Problema, pues que el resto de su ejército se convierta automáticamente en rebeldes, en más riders. Y eso desde luego que no es la mejor noticia. Mientras, creo que nuestros helicópteros van a poder dar buena cuenta de estas unidades. Otro tipo más, otro tipo menos, mejor dicho, del que preocuparnos. Y esta unidad de metralladoras que tiene todavía mucho trabajo por hacer. Hay que juntarla con esta otra para que protejan bien la zona. Veremos si cuando la zona roja siga estrechándose, los bandidos van a querer acercarse. Van a querer que les demos un poquito de calor humano. Bueno, cosa que no estaría mal, ya que el roce hace el cariño. Pero no sé hasta qué punto es lo que queremos. Y ahora sí que comienza la fiesta. La zona roja se estrecha cada vez más. Y por aquí voy a aparecer, vamos, de todo un poco. Ha sido abrir la puerta y por aquí ha entrado todo el mundo. Así que ya podemos correr. Ya podemos sacar de aquí tanto a los tanques, como a los helicópteros, como a todo lo que podamos encontrar. De hecho, a ti te voy a mandar aquí de momento. Y vamos a ver si con esta unidad de infantería podemos hacer algo. Creo que nos va a ser mucho más beneficioso atacar directamente aquí primero. Intentar eliminar a esta unidad de los señores del límite, que realmente son nuestros únicos enemigos. Y yo me pregunto, ¿cuántas unidades les pueden quedar a esta gente? Porque ya prácticamente no le tienen que quedar ni una unidad viva a estas alturas. Y ahí lo tenemos, victoria. Hemos conseguido escapar, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, y resulta que solamente se han llevado a una unidad de colonos. Y el resto se dejarán aquí a que mueran básicamente en el yermo. Pues fantástico, victoria de los mutantes. Además, atención a la broma, hemos dejado morir a los humanos corrientes. Y nos llevamos, bueno, pues a otro planeta y a humanos de un solo ojo. Los mutantes con unas cicatrices horribles, dice, todos se raían de nosotros. Nos decían que éramos demasiado débiles y demasiado pocos para llegar hasta el transportador. Bien, ¿quién ríe ahora? ¿Quién es la última facción de este estúpido planeta de mierda? ¿Quién tiene un billete de ida para alargarse a una nave espacial nueva y brillante, beber agua potable y respirar aire que no tenga polvillo tóxico? Nosotros nos largamos de aquí, prepárate universo. Pues claro que sí, esto significa que la humanidad se ha extinguido, porque nuestro objetivo a fin de cuentas no era otro que evitar a toda costa que la humanidad sobreviviese a esta catombe y que, bueno, pues ya desapareciera para los restos. O sea que dudo mucho que estos mutantes, bueno, pues vayan a aguantar más de un par de generaciones, ya que, bueno, la radiación le hace a tus gónadas cosas, cosas terribles. Y esto ha sido todo en este nuevo modo de Civilization VI, Red Dead, una especie de, bueno, pues partida así un poquito extraña, sobre todo orientada al multijugador, que yo espero que os haya gustado. La verdad que es una manera de entender el juego bastante, bastante curiosa. Yo me lo paso todo bien y desde luego que en multiplayer, pues tiene que ser una cosa bastante interesante. Por mi parte, ya nada más que añadir. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues ya sabéis, podéis apoyar este contenido con vuestros comentarios, con un buen like y, por supuesto, si habéis llegado aquí por cualquier casualidad y no nos conocíais, pues es el momento perfecto para suscribiros y, por supuesto, para activar la campanita de notificaciones para que se os avise cuando subamos el siguiente vídeo. Por mi parte, nada más de nuevo, muchísimas gracias. Y hasta pronto.